De un paso atrás, los brazos que hay no se va a privatizar ¡Ochirme va! Bañales no te traen ¡Ochirme va! Bañales no te gusta más ¡Aquí os va! ¡Los ladrones de Cusabá! ¡Aquí os va! ¡Los ladrones de Cusabá! ¡Aquí os va! ¡Los ladrones de Cusabá! ¡Cusabá! 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 ¡Los ladrones de Cusabá! 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 ¡Está por igual! 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 ¡Está por igual!